Bueno, buenas noches Marca Deportiva. Bueno, acá me dijeron que hablamos un par de preguntas a tanto, así que ahí va. Bueno, ¿qué sensaciones te deja este torneo, esta primera etapa del torneo en realidad, porque ahora falta por equipos? En cuanto al torneo dobles, la realidad es que veníamos con pocas expectativas, es la realidad. Sobre todo porque se juega en cancha de dobles reglamentaria y nosotros no tenemos. Así que yo estoy súper contenta, la verdad que estamos donde tenemos que estar. Colombia era muy duro y fueron superiores y creo que todavía nos falta un poco de competencia en cancha de dobles para poder estar a su nivel. Sí, la verdad que muy contento. Fueron mis primeros juegos sudamericanos. Por ahora viene todo muy bien. Como hoy bien dijo Anto, llegamos a una final que, si nos preguntabas hace unos días, la verdad que no nos veíamos en este lugar. Pero la verdad que muy contentos con nuestro desempeño y ahora dejar todo para por equipos, la verdad que tenemos muy buenas posibilidades de llevarnos el oro. Si es de ahí subir al podrio, ¿y qué te pongas en la medalla? Y lo que es juegos panamericanos, juegos de sur, tiene un condimento especial. Ya el hecho de que esté la guardia y suban las banderas, bueno, el himno está siempre, las medallas están súper buenas. Tiene un condimento que es distinto al de todos los sudamericanos o panamericanos. ¿A quién va el osito? ¿Te lo quedas vos? ¿El osito? ¿El peruche? Y vamos a ver, vamos a ver. ¿A te lo vas a quedar? ¿Cómo? ¿A te lo vas a quedar, el peruche? ¿O lo vas a regalar? Eh, no sé, voy a ver, a ver cómo es la cosa. Pero bueno. Bueno, felicitaciones, no ríos para estar allá. Gracias, Leandro.